Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos para las personitas que no me conocen y gracias por estar aquí un día más. El día de hoy les he de confesar que he pecado. Me encanta ver este tipo de videos y hacer este tipo de videos y ojalá a ustedes también les guste. He hecho un gran daño. Les quiero hacer un haul de los zapatos que he comprado en estos últimos días y para serles sincera, ni siquiera he utilizado unos porque estaba esperando para mostrárselos a ustedes. Ya tengo días, bastantes días con estos zapatos. Los he tenido ahí guardados acomodaditos porque estaba esperando para mostrárselos y pues vamos a comenzar. Son de diferentes tiendas. Creo que por primera vez en uno de mis hauls les muestro zapatos diferentes, completamente diferentes en estilo. Desde tenis, tacón, botas, unas botas hermosas, unos zapatos hermosos, hermosos que espero les guste. Mi regalo de Navidad adelantado. Agarren su cafecito. Yo ya tengo aquí el mío. Con su permisito aquí lo voy a tener y vamos a comenzar. Oh Dios, tengo algunas cajas aquí enfrente mío. Hice una gran orden en Nordstrom. No sé ni siquiera si se pronuncia bien, pero lo primero que ordené fueron estos Puma blancos. Ustedes saben que me encantan los tenis y los ordené en el número 7. Me da hasta miedo ponérmelos porque no quiero que se me ensucien. Soy regular número 7, pero ya saben ustedes que con el frío en ocasiones me pongo unos calcetincitos más gruesos entonces para que no me molesten mis uñitas. Y sí, estos están muy, muy, muy bonitos. Y bueno, todavía los tengo aquí en sus cajas. Les digo, estos son los número uno que agarré. Agarré bastantes tenis y como les digo, hice una orden bastante grande. Ordené zapatos para los niños, para Daniel y también unos para mí. Entonces nada más les voy a mostrar lo mío. Estas son las siguientes par de zapatos botas que agarré. A Daniel no le gustan. Dice que no se ven muy femeninos, pero los he estado viendo muchísimo. Creo que se ven bonitos. Son como tipo bota de trabajo, pero sí están pesadas, pero están súper calientitas. Y son de la marca Dr. Martens. Y sí están cómodos. Dice que tiene unas... Bueno, para que estés cómoda. Sí, sí, sí me gustan. Me gustaron mucho. Sí están algo caritos, pero yo sé que estos me van a durar por años y por años y por años. Y agarré el estilo mate porque he visto otros estilos donde tienen el brillosito o donde viene la costura de otros colores. Este es amarilla y creo que se ve bonito. Como ven, ya me los puse. Ya me los puse dos veces. Este sí. No aguanté ponérmelos. Bueno, siguiente par de tenis. Ustedes saben que me encantan los tenis. Tengo bastantes. No sé, creo que me gustan más los tenis que los tacones porque son más cómodos y los uso más a menudo. Y agarré estos bands. Unos bands negros. Ya tengo de otros estilos. Tengo el blanco. Pero no tenía negro. Y estaba indecisa si quería el de botita para algo diferente. Pero no. Estos... Desde que tengo uso de razón desde hace como ocho años he visto a todo mundo usando de estos. Y dije, bueno, ya. Por fin me hice de unos. Y como ven, ni siquiera los he sacado de aquí. Yo pienso que ya ahorita que haga el haul voy a sacar todo de su caja y los voy a acomodar para que estén listos para ponerme. Bueno, siguiente par. Estos ya los había visto en... No recuerdo en qué página. Pero me gustaron mucho. El amarillo es uno de mis colores favoritos. En ropa. El mostaza. Siento que se ve hermoso. Siento que combina con mi piel. No sé. Siento que me va bien este color. Ustedes saben que siempre les estoy diciendo que este color me gusta mucho. Y los agarré también en ese color. Me gustó mucho. Estos son más de gamusa todo. Bueno, los siguientes son de esta marca de Hunter. Y sinceramente estos vienen demasiado buenos. Son zapatos que te van a durar por años y años y años. Ya los saqué porque no me aguanté cuando recién me llegaron. Y a lo mejor no se les van a hacer bonitos. Pero les platico. Ustedes saben que donde vivo está súper frío. Y bueno, en ocasiones salemos o algo. Y aparte se ven bonitos. He estado viendo y se ven bonitos. Y me quise hacer de unos buenos zapatos para la nieve. Y con estos... Ahora sí como dicen que te hace el frío. Miren de calientitos de la parte de adentro. O sea, están buenísimos. Todo, todo adentro, todo es de borreguito así. Como que no están tan bonitos, pero están bonitos. Dirán que están feos, pero están bonitos. Siguientes botas. No sé si mostrárselas. Una cajota. Son de la misma, de la misma... Cuando Daniel las vio, se andaba hablando de mí y de Dailin. Porque le agarré unas iguales a la niña. Y están bonitas. También le encargué los calcetines que van adentro. Y ahí hay rojas. ¿Saben? Quiero unas rojas. Siento que se ven bien bonitas. A ver si me las puedo poner pronto. Como también para el invierno están bien estas botas. Especialmente es para como cuando el clima está feo. Que está lloviendo. Que está mojado el piso. Entonces, ya saben. Obviamente no puede salir uno con unos zapatos. Aunque yo que quisiera. Pero aquí el clima, les digo, se pone muy feo en ocasiones. Así que mis botas ya voy a tener. Por dentro estas no tienen borreito ni nada. Pero el calcetín viene bastante grueso. Y espero que sea calientito. Hice una pequeña orden en Charlotte Russe. Y tenían zapatos en oferta, me parece. Compra uno y el otro te sale a la mitad. Bueno, el chiste es que un par de estos me salió como en 7 dólares. Y el otro en 15. Se me hicieron bonitos. Como para los días que no esté tan feo. Y por eso sí voy a salir a misa. O un baby shower. O una fiesta de algo. Que no esté el tacón tan alto. Que esté cómodo. Porque ya saben que uno con niños ya la vida no es igual. Y entre más comodidad tengamos, mejor. Se me hicieron bonitos y no tenía nada. Creo que no tengo nada parecido a esto. Y el otro par que agarré. Me gustan las cajas. Antes eran rosas. Sinceramente me gusta más este. De dentro tiene el color rosado. Miren, agarré dos pares de negros. Me parece de Charlotte Russe. Ya tengo el otro. Ahorita se los muestro. Y este. Como nada más las correitas así. Y de gamusa. Pero lo que se me hizo padre otra vez es el tacón ancho. Y no tan alto. O sea, siento que este está algo cómodo. A comparación de otros zapatos que tengo. ¿Dónde están? Por ejemplo, como esto. Aunque el tacón esté casi igual. Es más cómodo este. Porque está más grueso. Tienes más lugar donde apoyar tu pez. Bueno, sigamos. Miren, les quería mostrar los calcetines. Calcetas. De las botas largas que agarré. Bueno, espero que sí. Les digo, están bien calientitos. Y pues lavarlos con cuidado. Si me siguieron en el canal de vlogs. Ya habrán visto que les mostré unas cosas que compré de Fashion Nova. Y ahí les mostré estos zapatos. Así que si me siguen. Bueno, ya saben. Agarré estos de... ¿Leopardo? La tirita de enfrente. Bueno, pues es transparente. Creo que se ven bonitos. Con las uñas bien pintaditas. En un color nude. O fuerte. O blanco. Se ven hermosas. Ahorita las traigo pintadas de blanco. Me parece. Entonces, creo que se va a ver bonito. Y agarré estos negros también. Y me faltaban. Me faltaban zapatos con transparencias. Creo que nada más tengo un par. Este es el... Los zapatos transparentes. Que les digo que son los únicos que tengo. Y agarré estos. Ya me hacían falta. Estos únicos dos pares son los de Fashion Nova. Ahora voy a pasar con unos hermosos que encargué de Amy Club Wear. Ahí los zapatos están bien económicos. Se los recomiendo. La última vez que les hice un haul así de grande. Creo que la otra vez fue más grande. Pero la última vez que les hice un haul grande de zapatos. Los zapatos eran de Amy Club Wear. Y bien baratos. Pero hoy no encargué tantos. He estado viendo que se están usando los zapatos como con el piquito. Así. Y me los medí, muchachas. Y se ven hermosos. A lo mejor esos están bien difíciles de andar. Bueno, no a lo mejor. Estoy 100% segura. Pero a lo mejor como si vas a misa. Algo especial. Te los pones un ratito. Y saliendo de la iglesia luego luego traes tus chanclas en la bolsa. Y te metes las chanclas, ¿no? Pero se ven hermosos. Se ven bien bonitos. Como que me los puse y dije, como que hasta me sentía una hembra mala. Aquí hay otro par de zapatos. De verdad, de verdad. Les va a dar algo cuando vean estos. Miren. O sea, está el piquito. Todo esto de brillos. El tacón. Entre más delgadito, se ve más sexy. Más bonita la pierna. Obviamente. Se ve mucho más sexy un zapato así, bien finito. Pero ustedes saben que es un dolor en el alma andar con unos zapatos de estos. Y estos los agarré como para ocasiones especiales. Algo especial. Una noche especial. Tu cumpleaños, yo creo. Miren. Hermosos, hermosos. ¿Sí ven cómo brillan? Me encantan. Como ese mismo estilo, agarré estos otros. Que son igualitos. La única cosa es de que... Bueno. Este es completamente negro. Y si vieran qué bonito se ve el pie aquí. Se ve un pie tan hermoso. Me gusta mucho. Yo tengo el pie medio flaquillo. Entonces, como que no se ve tan mal. Pero a lo mejor si tienes el pie más gordito, se te va a apretar aquí todo. Y a lo mejor va a dolerte. A mí se me mete casi todo el pie así. Pero se ve... Tiene como... Según... Como si fuera de estampado animal. La piel. Como si fuera de cocodrilo, digamos. Se ven bien bonitos. Más esto hasta un arma letal puede ser, ¿eh? Para las que van a los bailes. Y no llevan su pepper spray. Su gas pimienta. Llévense unos taconzotes. Los siguientes zapatos los agarré por puro... Por méndiga. Porque miren. O sea, es un color bien raro. Pero no pude aguantar que... Dije, no, es que estos con algo me los tengo que poner. Es como víbora, pero en... En la cámara se ve como naranja, pero no es tan naranja. Es como rojo. Bueno, sí se ve naranja. Igual puede pasar por naranja fosforescente, ¿no? Pero se ven bien padres. Y qué bueno, gracias a Dios, que se está viniendo la moda del tacón ancho para que así no soframos tanto. Porque se imaginan si se usara únicamente el zapato flaquito, ¿no? Hombre. De Amy Clubwear también agarré unas botas. Tengo botas negras altas, pero no tengo... De verdad, no tengo que... Tengo unas que tienen cintas aquí, pero en ocasiones no se ve bonito con el pantalón aquí arriba. Entonces quería algo más sencillo, pero que estuviera abierto de aquí enfrente. Tiene abierto. Y el tacón súper redondo. O sea, redondo, redondo. Cuando encargué estas botas, también de Amy Clubwear, estaban bien económicas. Creo que como en $17. Oh, muchachas, estas me encantaron. Que cuando las di, dije, oh, se ven más bonitas en persona. Voy a creerlo. Ya tengo la blusa para esto. Se ven tan bonitos. Y como estas tengo, pero en negras. Que les digo que tienen abierto aquí. Me gustaron mucho el color morado. ¿Ustedes creen unas botas moradas? Qué padre. Con un atuendo todo negro. Pienso que se viera bonito. Yo tengo pensado ponérmelo con una blusita morada. Unos jeans y... Eso. Esas botas como no tan acá, pero algo casual, ¿sabes? Como... Bueno, ni tan casual. Esas botas no pueden ser en lo más mínimo casual, ¿verdad? Estos no se querían salir. Estos son los que encargué de Charlotte Russe también. Que les digo que salieron bien económicos. Tiene igual el cruzadito aquí arriba. Y saben, tengo unos que están súper bajitos. Como así, nita. Así. Y tengo otros que están así de altos. Entonces es incómodo uno o el otro. Y esto me encantó. Porque el tacón está bien ancho. Desde arriba viene bien ancho. Y no está tan alto. Siento que no está tan alto en comparación de los que tengo. Y yo los agarré estos más por comodidad. Y siento que les voy a dar más uso a estos que a lo mejor a estos. O sea, como este me va a cansar más que este, obviamente. Pero se ve más bonito este. Pero este es más cómodo. ¿Me explico? O sea, hay de ocasiones a ocasiones que puedes usar unos o los otros. Oh, las botas de Amy Clower que me faltaron fueron estas negras. Tengo unas negras, pero tienen cinta como cosidito en la parte de atrás. Y voy a estar sacando muchos zapatos, espero, en Poshmark para que me sigan por allá. Y miren, estas botas son parecidas a unas que tengo que me gustan mucho. Que tiene el tacón transparente. Pero me gustó este que se ve como si fuera transparente, pero es como metal. Se ve padre. Tengo unas rojas con este mismo estilo, pero cortitas. Y como me gustan. No están tan incómodas, pero agarré estas negras hasta arriba. Estas siguientes botas les van a encantar. Son muy, muy estilazos. No sé por qué las agarré como a lo mejor y ni me las voy a poner. Ojalá que sí, pero miren. Voy a creerlo. He visto muchísimo este como, es como un material en vestidos. Muchísimo, ahora para Navidad. ¿Saben lo hermosas que se ven? Ya quiero ponérmela así el tacón, redondo completamente. Qué curioso que ya no lo están haciendo como cortadito de aquí. Bueno, ya para terminar les voy a mostrar dos pares de zapatos últimos. Que son de Lola Schutig, me parece. Nada más encargué dos parecitos de ahí porque me gustaron. Se me hicieron realmente bonitas estas botas. Y sí, estas páginas. Como Lola Schutig es más caro que Amy Clubwear. Si andas buscando zapatos económicos, te recomiendo mejor Charlotte Bruce y Amy Clubwear, creo. O hay otra página que se llama Go Jane. Ahí puedes encontrar zapatos desde 8 dólares, 9 dólares, muy económicos. Y estas botas sí me salieron más caras que las otras. Pero estos son de Lola Schutig. Se me hicieron padres estas bototas. Y me gusta que la punta es como picudita. No tengo nada de ese estilo. Y ahorita se está viendo mucho lo picudo. Ahorita se ve bonito, pero tiempo atrás se miraba raro. Bueno, el siguiente par fue este par totalmente transparente, hermoso, que me gustó. Pienso que puesto se va a ver más bonito. Me parece que no trae unos zapatos, ¿verdad? Pero sí, se está viendo mucho este estilazo. Así que por eso quería un par de estos. Porque tengo ese. Pero me hacía falta algo diferente. Creo que es todo, muchachos. Creo que ya les he enseñado todo. Ese fue mi haul de hoy. Ojalá les haya gustado. Ojalá ahí encuentren ofertas. Si visitan las páginas, no es nada patrocinado ni nada. Yo compré todo con mi propio dinero. Así que nada más para compartir con ustedes lo que yo agarré esta ocasión. Muchas, muchas gracias. No olviden regalarles un like y seguirnos en el canal de vlogs. Lupita Ríos Vlogs. Y por Instagram. Porque por ahí les comparto muchas cositas. Como ahorita estaba compartiéndoles algo. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video.